En gracias, CredeCop se unió a la celebración de esta Semana del Cooperativismo 2019 con una actividad muy bonita que se desarrolló en torno a una charla que se denominó Liderazgo Transformador, impartida por la licenciada Cintia Castro Villalobos, quien es reconocida por su presentación en charlas TEDx y también del Foro Económico Mundial. Ella fue parte de esta charla Liderazgo Transformador que se realizó por parte de CredeCop RL en el marco de la celebración de esta Semana del Cooperativismo 2019 que arrancó el lunes anteriores y que se extiende hasta el próximo sábado. Aquí estamos viendo imágenes de la buena presencia de miembros de lo que tiene que ver Copeagri RL y también de CredeCop RL. Vamos a escuchar precisamente a doña Cintia Castro, quien se refiere un poco a lo que fue esta charla Liderazgo Transformador y un poco también los principios básicos de lo que ella estaba compartiendo con los colaboradores que se hicieron presentes en esta actividad. Veamos. Liderazgo Transformador, que es un liderazgo que viene más de adentro hacia afuera. No tiene que ver tanto con el puesto que tenemos en una organización o que tantos recursos económicos tenemos. Rompe todo este concepto de que soy líder porque soy jefe, sino más bien es un liderazgo que tiene que ver con conocerme bien, conocer mi propio ser, tener la capacidad de comenzar a construir la vida que quiero vivir y darle ese poder a otras personas logrando vencer mi propio autosabotaje, que usualmente es lo que nos frena en la vida. De hecho, la primera parte vamos a ver herramientas y la última parte de la conferencia les voy a contar mi propio testimonio de después de dar varias veces esta charla por varios años, cuando me di cuenta no estaba aplicando todo lo que había dicho porque el autosabotaje tiene maneras muy sutiles de trabajar y a veces es en el inconsciente y es hasta que lo volvemos consciente que podemos trabajarlo y podemos comenzar a cambiar esas ideas que nos limitan, que nos frenan, esos temores por ideas poderosas y dejar de pensar que somos víctimas de las circunstancias en la vida y darnos cuenta que somos los creadores y que qué tal si muchas veces creamos, permitimos o provocamos la mayoría de cosas que nos suceden en la vida. También vamos a escuchar las palabras del gerente general de CredeCop RL que habló un poco de lo que es la presencia de esta cooperativa en esta Semana del Cooperativismo 2019 y que también ha compartido con algunas cooperativas escolares y otras actividades también en el marco de toda esta celebración. Para CredeCop es un orgullo poder estar celebrando la Semana del Cooperativismo y bueno, a lo largo de la semana se han realizado diferentes actividades, muchas de ellas con nuestros asociados y bueno, hemos también compartido con algunas cooperativas, sobre todo cooperativas escolares, en diferentes actividades, para nosotros esto es una semana muy muy importante, nuestra naturaleza de ser una empresa cooperativa, el participar de los principios cooperativos, pues para nosotros es muy importante y por supuesto, pues esto es una, para nosotros esto realmente es una fiesta, el poder disponer de una semana y poder contar con el apoyo de nuestro consejo de administración y nuestra gerencia general para disponer del espacio, del tiempo necesario y los recursos necesarios para poder organizar este tipo de actividades. También don Rolando se refirió al primer trimestre de CredeCop RL en este 2019, un trimestre que tiene algunas variantes complicadas, pero que también deja frutos bastante positivos para esta cooperativa aquí en el Valle del General. Veamos. En el caso de la actividad a la cual nosotros nos dedicamos, que es la actividad financiera, pues sí tengo que decir que es un trimestre que ha sido bastante duro, digámoslo así, la economía del país pues presenta alguna situación de compleja, sin embargo, bueno, en el caso nuestro concretamente, y tengo que decir que este primer trimestre hemos cerrado con un balance muy positivo, ¿verdad? Y estamos superando ligeramente los resultados alcanzados en el primer trimestre del año anterior, lo cual pues a mí en lo personal me llena de satisfacción y creo que, bueno, es un esfuerzo importante que ha realizado el equipo de trabajo de CredeCop para mantener ese buen resultado. Con estas imágenes de lo que fue esta charla, Liderazgo Transformador, y la charla también con la señora Cintia Castro Villalobos, esto fue parte de lo que hizo CredeCop RL en el marco de esta semana del Cooperativismo 2019, una charla muy importante y obviamente que nosotros estamos también dándole la cobertura correspondiente a esta interesante actividad. Esta es la información que tenemos desde el sector de Daniel Flores, yo vuelvo al Estudio Central con más detalles. ¡Gracias!